Buenos días, Mario. Buenos días. Hoy nos has venido a hablar de qué es la financiación Fintech. La financiación Fintech, lo primero es decir que nos asuste la gente con el término. Fintech viene de, es una palabra en inglés, que viene de la Unión de Finanzas y Tecnología. Realmente son los dos mundos que nos encontramos detrás de esta financiación, que es financiación alternativa a la bancaria. Lo que tenemos es el préstamo, el crédito de toda la vida, en el que en lugar del banco o un intermediario nos encontramos una plataforma de Internet. Y realmente lo que estamos viendo aquí son fórmulas de financiación que están creciendo mucho gracias a las tecnologías y básicamente Internet, que están compitiendo con la banca en nichos determinados del mercado, ¿verdad? La que compite en préstamos, la que compite en créditos, en descuento de facturas, se especializan en uno de esos nichos. Y realmente lo que viene es a complementar la financiación bancaria, no sustituirla. La financiación bancaria tiene su sentido. Vivimos en un país o en una zona en la que realmente dependemos mucho de la financiación bancaria y estas empresas lo que han encontrado es la posibilidad de complementar y que no se dependa tanto de esa financiación, sobre todo cuando cambia el ciclo. Entonces la oportunidad viene por ahí, gracias a la utilización de la tecnología. Son empresas más eficientes que los bancos, no tienen sus requisitos de capital, no tienen sus costes fijos y les permite competir con ellas. Pero ya digo que nichos determinados, nichos concretos, y no vienen a sustituir a la banca, como muchas veces he comentado por ahí. En mi opinión vienen a complementarla e inclusive a llegar a acuerdos con ella. ¿Y esa financiación es diferente a la que proporcionan los bancos? Claro, porque realmente no. O sea, realmente es el préstamo de toda la vida. Claro, el problema es la terminología, ¿no? Que en el mundo financiero ya sabemos que funciona mucho la terminología en inglés, ¿no? Entonces, el crowdlending, ya, madre mía, ¿eso qué significará? Es raro, ¿no? Después, oye, descomponemos la palabra, crowd es multitud y lending préstamo. ¿Qué diferencia puede haber con un banco? Antes ibas a un banco, o vas a un banco ahora y pides un préstamo. Entonces, la entidad bancaria hace un análisis de riesgo y te das el préstamo, te lo concedes y superas el mensaje de riesgo. En este caso, el mecanismo es muy similar, es un préstamo que también te conceden, pero en este caso no es una entidad, sino la multitud, el crowd. ¿Que dónde se encuentra? En esa plataforma de internet. La plataforma de internet se hace intermediaria, el proyecto de la empresa aparece en esa plataforma, se pasa a su análisis de riesgo, porque también hace análisis de riesgo, y la multitud se elige el proyecto en el que quiere invertir. Luego tienes un préstamo que te da en un banco, te lo está dando la multitud. Pero básicamente, el mecanismo de financiación es muy similar. ¿Y estas modalidades contan con regulación legal en España? Fíjate, ahí está la problemática que estamos viendo en estos días con todo, ¿no? Con los alquileres de los apartamentos turísticos, con el tema de Airbnb, con Uber, con este tipo de plataformas que están compitiendo en el sector del transporte, y aquí nos está ocurriendo lo mismo. Es nueva tecnología, internet, plataformas de internet, porque todas estas entidades que te estoy diciendo de nativas, digitales, por decirlo de algún modo, comparten, funcionan con plataformas de internet, que están compitiendo con banca y que se encuentran con un sector súper regulado, que hablamos de dinero, y dinero implica confianza, que es un tema muy sensible, ¿verdad? Cuando estamos hablando de regular este tipo de cosas. Y el regulador en todos estos temas le está costando. Está costando que haya una regulación global, está costando entenderlo, y con las fórmulas de financiación que interno se ocurre exactamente lo mismo. En España se ha hecho una especie de prueba, no se puede denotar de otra manera, denominar de otra manera, pero realmente lo que tenemos es la ley 5-2015, que lo que hace es regular dos de las fórmulas de financiación, que son realmente de las que más están funcionando, sobre todo el crowdfunding, pero que no coge todas ellas. Entonces realmente lo que hay que hacer es saber qué regulación tiene, y cuando invertimos o nos financiamos con ese tipo de plataformas, a qué estamos sujetos. Por ejemplo, un tema que siempre comento, para que el que quiera invertir en este tipo de plataformas, que el dinero no está asegurado cuando inviertes en ellas. No hay fondos de garantía. Los bancos tienen un fondo de garantía de 100.000 euros, ¿verdad?, por titular. En este caso, estas entidades no. Luego, tienes que tener muy claro, cuando inviertes, o inclusive cuando vas a buscar la financiación, que la regulación es más las a ese, es más débil, por decirlo de algún modo. Irá evolucionando, ¿eh? Yo creo que estamos todavía viendo el 1.0 de la regulación. Al regulador le cuesta entenderlo, y tendrá que avanzar poco a poco en estas fórmulas, que surgen muy rápidamente. Algunas tienen un recorrido corto, pero otras se están asentando, ¿no? Como ocurre con el terror lending, que poco a poco empiezan a tener cifras, además, significativas. ¿Y a qué tipo de empresas se dirigen esta financiación simple? Sí, pero fíjate, ahí sí que tienen bastante segmentado el tipo de empresas, ¿no? Las que entienden mejor, y las que además tienen la problemática de la falta de crédito, son muy sensibles a la falta de crédito cuando lo que comentaba al principio, ¿no?, que cambia el ciclo. Estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Realmente se dirigen este tipo de compañías. Ellas buscan empresas pequeñas y medianas que no tienen cerrado radicalmente el crédito bancario. Esto es un error también a veces que se comete. Si tú tienes el no categórico del banco, seguramente las plataformas de que te hablen en este caso no te van a dar tampoco la financiación. Pero en aquellas que han tenido una rebaja de crédito, aún siendo viables, que tienen cierta capacidad de generar flujos de caja, ahí sí tienen un complemento que pueden utilizar. Entonces, son el foco en el que se están dirigiendo. En el caso actualmente, pues, empresas que llevan dos años en el mercado, por lo menos el último con beneficios, que están pacturando a partir de 100.000 euros. Depende de cada plataforma, ¿no? Pero son un poco las condiciones del mercado. Entonces, se dirigen a esas empresas que quieren complementar el crédito bancario y que realmente buscan una alternativa de financiación. Desde el punto de vista de los inversores, pues, bueno, se están dirigiendo a inversores que lo que tienen es el banco que les está dando un 0% por sus ahorros, ¿no? Estamos en un momento con los tipos artificialmente bajos, pero es que realmente es muy difícil de remunerar el ahorro, ¿no? Entonces nos encontramos con este tipo de plataformas que les dan una rentabilidad un poco más alta y, evidentemente, más riesgos, ¿no? Como comentaba, la gran ventaja que tienen los inversores es que las plataformas, de forma general, permiten invertir de cantidades muy pequeñas, ¿eh? Pues, 50 euros puedes invertir en una empresa. Bueno, es ridículo, ¿no? Entonces, de hecho, te permiten diversificar y te recomiendan diversificar en varios proyectos por el tema de la posible monosidad. ¿Y alguna modalidad destaca especialmente? Sí, bueno, un poco lo que estoy comentando. En España, fundamentalmente, el travelending, el préstamo de empresas, es la modalidad que más está funcionando. Aquí hay que ver dos cosas. En datos absolutos, sigue siendo muy modesto, pero lo que estamos viendo es un crecimiento muy rápido de forma interanumal, ¿no? De año a año estamos viendo cómo estas fórmulas están empezando a tener cada vez más personas que quieren financiarse y que buscan también inversión. Y, evidentemente, también los públicos jóvenes, los públicos millennial, porque, bueno, todo este tema de internet, de digital, de invertir en proyectos que tengan un componente, como ocurre a veces, pues, de responsabilidad social corporativa, de economía verde, de economía circular, que en muchas de esas plataformas nos encontramos, les está gustando y está empujando a que funcione este tipo de financiación. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!